Dime si me extrañas o quieres verme Pa' salirte a buscar O si piensas que dejaste de quererme Dímelo pa' dejar de llamar Por un día que estamos bien Terminamos dos Tú me echas la culpa a mí Y yo te la echo a vos No sé qué hacer ni qué pensar Pero pa' tratarnos mal Yo creo que es mejor Que cada uno coja su camino Nos estamos dañando Esto va a acabar mal Desde hoy ya no creo en el destino Pensé que eras pa' toda la vida Pero ya tan rápido te vas Cada uno por su camino Nos estamos dañando Esto va a acabar mal Desde hoy ya no creo en el destino No puedo poner puntos suspensivos ¿Para qué quieres que te coma un ratito y ansia? Como poner punto y comando Ella tiene que terminar Dime si lo que te estoy diciendo mal No es verdad Éramos uno para el otro Y ahora vamos a dejarlo aquí Pa' evitar problemas Tal vez luego nos volvamos a encontrar Si se da Te di lo mejor de mí Eso es lo que quema Justo cuando tú te vas Te escribo un tema y suena Que cada uno coja su camino Nos estamos dañando Nos estamos dañando Esto va a acabar mal Desde hoy ya no creo en el destino Pensé que eras pa' toda la vida Pero ya tan rápido te vas Pero ya tan rápido te vas Cada uno por su camino Nos estamos dañando Esto va a acabar mal Desde hoy ya no creo en el destino No puedo poner puntos suspensivos Donde ya hay punto final Y el cuerpo tuyo No es compatible con mi piel Por más que duele aceptarlo Y también el orgullo Es el culpable de que Lo que tenía futuro entre los dos No pudo ser por siempre Tú y yo Fue lo que un día nos juramos Pensando que eso era amor Lo que sentíamos Pero no Ahora te has dado cuenta Que nos dejamos llevar Que cada uno coja su camino Nos estamos dañando Esto va a acabar mal Desde hoy ya no creo en el destino Pensé que eras pa' toda la vida Pero ya tan rápido te vas Cada uno por su camino Nos estamos dañando Esto va a acabar mal Desde hoy ya no creo en el destino No puedo poner puntos suspensivos Donde ya hay punto final Yeah, yeah, yeah Yeah, no, no Santiago Rivera Yeah Gracias por ver el video